La Reina de Corazón La Reina de Corazón La Reina de Corazón La Reina de Corazón Por mis asuntos de amores me hice famosa yo Por mi glamour, mi elegancia y mis armas de seducción Como seduzco a los hombres, como los vuelvo tan locos, os contaré mi secreto Yo hago unas papas con un shot Puede ser que este chiste haya quedado mi soño Pero es que yo hago las papas con el mismísimo color Poseo una habilidad ¿Cómo te explico yo a ti? Que es que aquí no tengo un coto Yo tengo... Un termóvil Voy con mi yerno, el verlasco, el tenistán A entrenar Él lo intenta muchísimo ¡Fegra! ¡Lánzame las bolas con tu técnica oriental! ¡Pum, pum, pum, pum! No cogió ni una ¡Ya va! Y la gente me dice Isabel, ¿cómo haces esas cosas? Porque tengo el suelo pérdico puesto de porcelana Quería... Quería a mis cinco niños Como solo yo sé hacer Con amor de Filipinas Una Filipina Me contraté ¡Qué lindos mis cinco niños! ¿A cuál tiene más dotes? ¿A cuál más elegancia? ¿Y a cuál más carabote? Me crié con muchos lujos En la ciudad de Manila Por eso yo soy tan fina ¿Fina, fina? ¡Fina! ¿Dónde está que me envíen? Voy a hacer la misión reducida Te vine para España Conocí a Julio Iglesia Conocí a Julio Iglesia Conocí a Julio Iglesia Al poco de estar aquí En una fiesta que estaba Conocí a Julio Iglesia Conocí a Julio Iglesia Comocí a Julio Iglesia un candidato que me le abrí mucho fuerte Se me acercó y me dijo ¡Ey! Fue amor A primera vista René Grillo y apretado Parecía un concorsista A la gente le gustaba porque a mí me gustaba Porque también me casé Mientras yo jugaba niño Me casé con Julio Iglesia Por si alguien... Mientras yo jugaba niño Él siempre estaba de fiesta Y yo en la casa encerrada Que no cogía por la puerta Cada vez que me engañaba Para callarme el gallo O me regalaba un coche O me escribía una canción Al principio me aguantaba Era el quinto coche de ir hasta No tengo tiempo No tengo tiempo No te líes, no te líes Al principio me aguantaba No vea lo que tragué Hasta que un día me dije Que estoy tonta yo ¿O qué? ¿O qué? El venga de cachondeo yo Por los niños encerrada Escúchame muy bien Grulio De aquí par carajo ya Pues después de dejarlo Y de por enemir pues no Me empiezo a escribir canciones Jurándome amor eterno Lo mejor de mi vida De tu vida me lo he llevado yo Todavía manda mensaje En cumpleaños y en navidad ¿Cómo estás Isabelita? Te acabo de separar Todavía va por culo En momentos puntuales No me critiques Tú tienes un Julio y Grecia en tu vida Y lo sabes Lo mandé a por tabaco Y empecé Ojalá Me encantaría Ojalá Ojalá Lo mandé a por tabaco Gracias Lo mandé a por tabaco Y empecé mi relación Muy poco tiempo después Con el marqués de Grignón Fue muy hermosa la noche Con el marqués de Grignón Le dejé entre charla y charla La pisa como chicharro Duró poco la relación Con el marqués de Grignón Porque es que de Grignón No estaba enamorado La rima es malísima Me enamoro de Bollé Que me enamoro de Bollé No estaba Me enamoro de nuestro mucho carajo Me enamoro de Bollé Que luego fue mi marido Ministro de Hacienda Porque es que yo no doy punta Todavía recuerdo la noche Tan bonita con Bollé La dejé entre una cosa y otra La pisa como un chuflé Los dos nos hicimos juntos Una casa muy bonita Que aunque parezca grande Es súper recogidita De verdad Que hacernos la casa No nos costó nada cara No nos hicimos dinero No nos hicimos una casa Porque el dinero no sobrara Que es que de verdad que hacerla No me costó nada cara Los materiales los sacamos de un cuñado de mi hermana Que trabajaba de arbañía en un campo Por chiclana Miguel puso los ladrillos Pintó y dio la perlita Porque es que mi Bollé De siempre fue una humanita Pero por otro lado Los baños Los sueles Y todas esas cosas Me estrapéis Los los saqué Tratí De por ser la losa Las ventanas Las puertas Y la casita del perro Tampoco me costó nada Fue regalo de mi sueño El de la edición El horno La rumba La lavadora Eso lo sacamos todos De la lista de la boda La cocina Calefacción Y el aire acondicionado Lo pagué con un piquito Que tenía yo guardado Porque soy mi hormiguita Y tenía un dinerito Que había logrado juntar Ferrerito Ferrerito Y los muebles de Caoba Fácilmente los pagué A plazo Porque tengo la tarjeta El cortingue Que no hicimos la casa Sin tener apenas bien Que no tiene una mansión De verdad Porque no Retomo otro del libro Que no lo quiero perder Por no me he quedado Con él estuve casada Hasta que el pobre murió Y esta que está aquí se echó Otro novio Fue en una fiesta en París Quedaba por Celanosa Donde mi menda se enrolló Con el Mario Vargas Yo despliegué mis encantos Y mis armas de mujer Saqué caviar, champán Y mi ferrero de chile Él me dijo Él me dijo Isabel El peruano, acordaros Él me dijo Isabel ¿Este ferrero está divino? ¿Te gusta o no? Pues a ver cuando apruebe el filipino Fue muy hermosa la noche Fue muy hermosa la noche Con el Mario Vargas Con el Mario Vargas Joshua Leyendo a Joyce A Joyce Le dejé Que está ahí mi profesor De ver que me suena Joyce A Joyce Le dejé La picha Como una de Dios Total Se te ha representado Que al fin empezaba Así con la tontería Una relación muy corta Y una jarta de amor Un premio Nobel Qué orgullo Para poder pasearse Y el Nobel Lo que no ve Es la hora de acostarnos Mira Dos días metido en la casa Yo me voy sola A todos lados Mientras él en el sofá Con sus dos huevos sentados No se le mueve nada Después cogí sentada Porque yo me voy sola Que si de dónde me estaba desgrada Que de dónde viene estas horas Otra vez está con los celos Este hombre cómo es Si vengo de tan garbolí Haciendo puntos de crochet Que yo no aguanto a nadie A estas alturas ya Ya acabo A estas alturas ya Escúchame muy bien Mario Yo Me voy para el carnaval Que no estoy pa' tontería Ni tampoco pa' disgusto Además si ya puedo Verme en mi casa Ahora están corajinados Metiéndose por ahí conmigo Me agriotas a un relato Uy ¿Cómo estás Shakiro? Dicen Dicen Me han contado Amigo común Dicen Que acaba de entrar En la academia francesa Pero a mí ya me da igual Porque ya tengo otra presa Mirarme aquí Este anillo De oro y minerales Me lo han regalado Gordillo ¡Está gritando! ¡Gensales! Antes de irme Una cosa aquí Entre nos Julio Iglesias Que lo mejor de mi vida Me lo estoy llevando Yo ¡Adiós! 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 Penso ¡Felete! No A Felete Les Les Gracias.